Casos de visitantes a la heroica que durante esta temporada de vacaciones han comprado paquetes turísticos y no han recibido lo que pagaron. Es decir, pasaron de ser felices turistas a amargados foráneos que en un lugar de diversión y armonía hallaron fue un problema. Esta triste situación la puso en la lupa de la opinión pública y las autoridades a uno de los gremios que más intervienen en la cadena turística de la ciudad, la de las agencias de viaje. Lo que está ocurriendo es que les venden un paquete turístico, por ponerles un ejemplo, con una barra libre y al final de cuentas no les prestan el servicio a la barra libre. O les venden un paquete turístico con un bufet y al final de cuentas la comida no es servida en forma de bufet, es limitada. Entonces lo mejor es que los turistas busquen agencias certificadas. El dirigente gremial también entregó su postura frente a los cierres viales en el centro histórico, que buscan favorecer una más segura movilidad para los peatones en barrios como Getsemaní, La Matuna y San Diego. Es muy importante precisamente planear y asegurarnos de que existan los corredores ideales para que este parque temático, que es nuestro casco antiguo y nuestro barrio Getsemaní, sea de buenas posibilidades de transitar, que sea de buena movilidad, que no se generen tanto trancones como para los vehículos, como tampoco para los peatones. Asimismo, también se refirió a la problemática con la mendicidad y la prostitución que aún persiste en el centro histórico. Nosotros hemos hecho mucho énfasis con las autoridades distritales y nacionales para que este tipo de, digamos, de desorden se organice. Se organice porque entendemos que todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a subsistir, pero tiene que ser en un debido orden. Esas declaraciones fueron realizadas por el presidente de la Junta Directiva de ANATO en la emisión de nuestro programa matutino hoy en día del Canal Cartagena.